Música Primera victoria de la temporada del Jerez Deportivo Fútbol Club. Los hombres de Pendín se imponían 1-2 con goles de Cuenca y Barba y remontada para sumar los tres primeros puntos. No fue un partido sencillo, pero se sumó la victoria, se sumaron los tres puntos que ya están en el casillero del Jerez Deportivo Fútbol Club y ahora el camino continúa. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a Pasión Jerezista. ¿Qué tal, Domingo? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a este segundo programa de Pasión Jerezista, Pasión Azulina. Hoy tenemos mucho que contarles. Primera victoria azulina de la temporada y tendremos con nosotros a uno de los que ha sido estandarte durante estas tres temporadas. Si te parece, vamos a ver primero lo que tenemos preparado para esta jornada. Vamos con el sumario. Otro partido de agonía. Esta vez se consiguieron los tres puntos, pero hubo que esperar de nuevo a los compases finales para alcanzar la victoria. Un comienzo de temporada muy sufrido para los jerezistas que tuvieron que marcar de nuevo en el 89. Ganó el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero perdió el jerezismo. Insultos y gritos contra emblemas de jerezistas como Pepe Ravelo, el presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club, o el líder Dani Pendín, que incluso recibió el impacto de un objeto en los minutos finales. Un último refuerzo para apuntalar la zaga. Antonio Moreno llega para aportar veteranía y ser el cuarto central del equipo de Dani Pendín. El jerezismo volvió a tener voz y voto. Casi 200 socios acudieron a la Asamblea General en el Antonio de Nebrija. Bueno, puntos muy importantes que fueron aprobados todos por unanimidad. Buenos resultados para la cantera en el inicio del curso. Vuelta a los terrenos de juego y mayoría de victorias con goleadas. El sanluqueño se impuso al juvenil Liga Nacional. Fue la única derrota destacable. Y esta semana sí, ahora vuelve el fútbol sala, vuelve el Jerez Toyota Animauto, que se estrena en competición. Inicia la liga en segunda división B y lo hace con muchísima ilusión tras la retirada del Melilla. Para analizar todo esto y mucho más, tenemos esta noche aquí con nosotros a uno de los que ha sido los capitanes del Jerez Deportivo Fútbol Club y uno de los hombres fuertes de Dani Pending. Romerito, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo viste el partido de ayer? Primera victoria, parece que se van asimilando poco a poco los conceptos, sin embargo todavía falta mejorar. Bueno, poquito a poco, el equipo ha venido mucha gente nueva y tienen que asimilar los nuevos conceptos. Los que estaban más de años anteriores ya los teníamos cogidos, pero bueno, estos nuevos tienen que adaptarse a ellos. Y bueno, importante la victoria, que era lo fundamental en este partido y que pasara lo antes posible. Y bueno, que ya hemos conseguido los tres puntos. Tú tenías tu compromiso con el Juvenil A prácticamente a la misma hora. ¿Pudiste seguir de alguna manera el partido del Senior? Solo lo hemos podido seguir lo que es el juego técnico, solo por el motivo que estaba allí también enredando con nosotros también viendo el partido. Bueno, y al descanso sí preguntábamos cómo íbamos y la verdad que bueno, íbamos con el empate uno a uno. Y después, bueno, al terminar el partido ya sí empezamos a también preguntar y seguía todavía uno a uno. Y al final, pues cuando llegamos aquí a lo que es el aparcamiento de Chapin, pues sí quedaban los últimos finales, los minutos últimos finales. Y es donde escuchamos nosotros algo de Barba. ¿Echaste un vistazo por alguna de las rejas? Bueno, ahí está, intentando echar un vistazo. Cuando tú pasaste por allí las puertas ya estarían abiertas, pudiste ver por lo menos la celebración de Barba. Bueno, Romerito no pudo ver el partido. Como sabéis, aquí siempre disfrutamos del resumen más largo, del resumen más completo del encuentro. Y bueno, Romerito y muchos de los aficionados que se quedaron en casa ahora sí podrán ver este amplio resumen. Si te parece, vamos con el resumen. Vamos con el resumen. Partido complicado, partido difícil, el que disputaron Jerez Club Deportivo y Jerez Deportivo Fútbol Club. Azulinos y jerecistas se batían en duelo por primera vez en un choque histórico. Primer córner a favor del Jerez Deportivo Fútbol Club, primera ocasión, pero la zaga azulina despejó bien. Los nuestros iban de blanco esta vez el Jerez Deportivo Fútbol Club. Primer ataque del Jerez Club Deportivo, la cuelgan desde una falta frontal, pero Iván Ares está bien por arriba. Un nuevo córner para el equipo de Fontana, que cuelgan arriba y va a salir sin mayores problemas la zaga azulina. La zaga jerecista, los de Dani Pendín. A partir de aquí ahora llega una contra, que se va a lanzar por el lado derecho de Viri, que una vez más fue un puñal por esa banda. El balón largo, perfecto, medido para Viri, que le pega con el exterior y el balón que se va alto. Bastante bien. Ese remate del interior jerecista, que no acabó en gol, pudo abrir la lata. Nueva internada por banda de Viri, que la cuelga y no llegan ni Cuenca ni Guille, que estaban en la punta de lanza acompañándolo. Orihuela, que la centra y el remate que se va a perder porque lo saca la defensa del Jerez Club Deportivo. Ahí intentaban coger el rechace los jerecistas, pero era imposible. La tiene de nuevo el Jerez Deportivo Fútbol Club, que llega con claridad, pero que no remata a puerta porque de nuevo está muy expeditiva la defensa del equipo de Fontana. El Jerez Club Deportivo también tendría sus ocasiones y, como vemos, entra por banda derecha para hacer una jugada muy peligrosa, que se va alta. Ambos conjuntos hicieron un partido muy igualado, un choque en el que no se disfrutó demasiado el fútbol, pero sí de algunas ocasiones. Lo intentaba de nuevo el Jerez Deportivo Fútbol Club, no había fuera de juego, pero ese balón estaba atento el portero Alex para salir a buscarlo. Córner a favor del Jerez Club Deportivo, la cuelga bien al punto de penalti, fallo en la defensa jerecista y gol de Orellana adelantaba a los ayer de azul el jugador jerecista. Se ponía el partido en contra, pero el Jerez Deportivo no iba a dejar de intentarlo. A punto está de hacerse un gol en propia puerta el chino Quirós, que se confundió de meta, menos mal que estuvo atento el portero Alex, que se hizo con el balón. Aquí va a llegar el empate azulino, buena jugada por banda derecha. Y Cuenca que le pega muy fuerte a la pelota, engañando al portero. Y para adentro, minuto 31, la réplica no tardaba en llegar. El empate se subía en chapín. Muy importante que Cuenca reaccionara rápido. Apenas habían pasado unos tres minutos desde que el Jerez Club Deportivo se había adelantado en el marcador. Bueno, esas tablas volvían a dar cierta tranquilidad a los de Gane y Pernín. La tenía de nuevo el Jerez Club Deportivo, que buscaba, justo antes del descanso, ponerse por delante. Buscaba el 2 a 1. Sin embargo, no hubo demasiada puntería por parte del equipo de Fontana de cara a puerta en este final del primer periodo. De nuevo la tiene y de nuevo la salva Iván Ares. El guardameta azulino, que estuvo más expeditivo en unas ocasiones que en otras. Balón arriba, balón rifado, que le va a caer a un jugador del Jerez Club Deportivo que le pega. Y tras rechazar en un defensa del Jerez Deportivo Fútbol Club, se va fuera por poco. El Jerez Deportivo Fútbol Club también la tenía antes del descanso. Para cerrar... No eran ocasiones demasiado claras, me refiero, eran un poco embarulladas. Pero sí que tenían bastante peligro esas tres acciones del Jerez Club Deportivo en el tramo final de la primera parte. La jugaba de nuevo el Jerez Deportivo Fútbol Club, que una vez más lo intentaba por banda, por la banda derecha. El balón, que es la banda, Viri por arriba y Cuenca, que la saca. Tiene falta solo empujarla. Sí, prácticamente... Podría haber sido el 2-1, yo creo que es la más clara incluso que los goles. Era para empujarla y más que empujarla, como tú has dicho, es casi un despeje lo de Carlos Cuenca. La juega el Jerez Deportivo de nuevo por banda. La cuelga Viri. Y Barba, que no llega a meter la piernecita para hacer el segundo para adelantar a los ayer jugadores de blanco. Aquí, a esta altura del partido, el Jerez Deportivo Fútbol Club ya sí tenía un dominio, bueno, bastante contundente. Y las ocasiones no paraban de viraleza también muy clara. Cabezazo de Barba, abajo, que bien va Barba de cabeza. Y Alex García que se lanza cual gato para despejar a córner. El córner que también se iba a convertir en una ocasión clara de gol. Y Borja Perea que llega desde atrás para rematar un pelín alto. Se fue por poco. Jugada de nuevo por banda, balón parado. La va a colgar Orihuela. Y el balón que se vuelve a ir rozando el larguero. De nuevo Borja Perea, que es uno de los estandartes de este equipo. La juega el Jerez Deportivo que tendría la suya en la segunda parte también. Le pega, pero Iván Ares refleja los del portero azulino. Que se tira abajo para sacarla. Aquí va a llegar el segundo tanto del Jerez Deportivo Fútbol Club. La jugada muy elaborada que llega a la banda. Y el centro que va a cabecear tirándose de cabeza Barba. Golazo, un auténtico golazo en el 89 para hacer el segundo de los jerezistas. Otra vez en el tramo final, otra vez en los últimos minutos. Sí, la verdad es que nos están acostumbrando este año, esta temporada los jugadores, a unos finales de infarto. A las emociones fuertes. Sí, nada más que hay goles en los últimos minutos. Se acabó el partido, 1-2. Primeros tres puntos de la temporada para el Jerez Deportivo Fútbol Club. Comienzo muy difícil y agónico, de infarto. El que tenga el corazón un poquito chungo, más vale que esta temporada vea los partidos por la tele. Antonio, bueno, un partido muy marcado por la tensión en el que, bueno, todavía los dos equipos no están en su 100% en cuanto a ritmo. Pero, ¿qué te han parecido las ocasiones que tuvieran uno y otro equipo? La verdad que, bueno, fue un partido vistoso por los motivos de las ocasiones. Pero, bueno, yo creo que les falta mucho a los dos equipos, tanto a nivel físico como técnico-táctico. Pero, bueno, a principios de temporada es normal que pase esto y, bueno, lo que hay que ir a poquito a poco corrigiendo cosas. Lo que pasa es que es verdad que es cierto que otras cosas, a lo mejor, un poquito más claras en el sentido de que son unos contra unos. A lo mejor las tiene un poquito más el Jerez Club Deportivo, pero, bueno, las otras ocasiones, nosotros, son de llegar mucho por banda y centrar y tener ocasiones. Y donde tenemos que mejorar nosotros eso es evitar que se queden tan delante de Iván. Es lo único que creo que podríamos corregir un poquito mejor. Pero la verdad que fue un partido vistoso donde el que tuvo más pegada ha ganado y creo que lo único que hay que sacar de provecho son los tres puntos, que estamos ya ahí arribita y que este año va a ser complicado y que la gente sepa que tienen que ir a apoyar al equipo. Y es fundamental porque va a ser un año complicado. Romerito, tú has sido uno de los puntales de la zaga, pero cuando el equipo empezaba perdiendo, que esta temporada, casual o no, se han empezado los dos partidos por debajo, cuando el equipo iba perdiendo, tú te venías arriba. ¿Ves a un jugador que te vaya a coger ese rol de venirse arriba o este año ya no se puede arriesgar tanto? Bueno, no, la verdad que ahora mismo se ha firmado también al chaval nuevo, Antonio, y bueno, habrá que ver cómo es porque yo la verdad que no lo conozco. Tampoco lo he visto entrenando porque estas últimas dos semanas está más centrado en lo que es el juvenil. Y está claro de que, bueno, si es el jugador de carácter y el jugador físico y que viene de otras categorías de jugar en segunda vez, porque yo creo que a lo mejor al equipo le falta un poquito eso, el tema de un jugador que tenga carácter y es la mejor lo que nos falta. Pero bueno, a poquito a poco el equipo irá más, la gente se tiene que estar tranquila en ese sentido. El año pasado empezamos de la misma manera, costando trabajo ganar partidos y a medida que vaya avanzando esto, pues el equipo irá mucho mejor. Antes lo íbamos comentando, jugar en Chapín no es tan fácil como para esa simple vista de mover la pelota, mover la pelota. Para eso hay que tener argumentos también. Es que la cuestión es que nosotros tenemos que ofrecer una imagen diferente a la mejor a otros equipos. Y más en Chapín, al menos fuera de casa, pues te exigen menos, pero bueno, no menos en el sentido de jugar. Pero en Chapín nosotros tenemos que ofrecer una buena imagen. Tenemos campo para ello porque está bueno, no podemos decir que el campo está mal. Y es cierto que nosotros tenemos un equipo que tiene que basarse en posesión de balón. Y ahora mismo nos está costando un poquito más de trabajo. Pero bueno, yo creo que no he visto el partido, he visto solo el resumen y tampoco puedo valorar en ese sentido. Yo sé, por ejemplo, el partido del domingo pasado sí lo vi y sí que nos costó un poquito de trabajo. Yo creo que el sábado se vino a plantar un poquito de cara, pero nos costó un poquito de trabajo porque serían los nervios desde la primera jornada, nuestra afición, un partido nuevo, gente muy nueva también en el equipo, en que jugaron solo tres de principio, pero después jugaron algunos más. Pero la verdad que el equipo hay que darle su tiempo y es lo que hay que esperar. Decía Romerito que el partido de la primera jornada también se sufrió, también se logró salvar ese puntito en los minutos finales. Este domingo en el partido contra el Jerez Club Deportivo, Barba dio la victoria al equipo jerezista al filo del minuto 90. Y tanto en uno como en otro partido, Dani Pendín ha recalcado que hay que mejorar, que el equipo tiene que todavía alcanzar un mayor ritmo y que ese juego de toque y de circulación tiene que hacerse más rápido. Si os parece, vamos a escuchar las palabras del técnico jerezista. Empezamos a tener problemas y la verdad que vino el gol del Jerez y al final tuvimos la suerte de empatar en una jugada aislada y el primer tiempo fue eso, de hecho estuvieron alguna que otra ocasión y nosotros también, creo que el empate fue justo. Y el segundo tiempo creo que estuvimos mejor, tuvimos muchas ocasiones para haber puesto el partido de cara pero lo que nos pasó la jornada pasada, erramos goles, erramos goles y al final tenés la sensación de que te pueden meter gol y al final uno no salgo y van y bueno, después tuvimos la suerte de que Barba metió ese gol y contento por los tres puntos y a pensar en el partido que viene. Bueno, poco, más o menos, hay cosas que me gustaron, hay cosas que no me gustaron, creo que tenemos que seguir mejorando estamos en la segunda jornada y nos falta más ritmo, jugadores que tienen que entender un poquito los nuevos por supuesto que les cuesta un poco más pero lo importante es que vamos mejorando y como digo tanto nosotros como el Jerez Deportivo creo que en dos partidos sacamos pocas conclusiones y lo bueno es que hemos ganado, tenemos tres puntos y nos da confianza para seguir trabajando y entrenando. Habrá que seguir trabajando para el próximo encuentro pero de momento también hay que apuntalar esa zona de ataque comentábamos antes con Romerito que en la zona de atrás todavía queda un poquito, la zona de ataque también Romerito, tú fuiste importante también en la zona de ataque, 31 goles creo en las tres últimas temporadas ¿Qué nos falta arriba? Bueno, arriba es tener la eficacia que hay que tener, son ocasiones, el día de San José tuvimos muchas ocasiones este domingo también se ha tenido ocasiones y es afinar un poquito y tener un poquito de suerte eso ya depende también del fútbol, que la suerte tenga un poquito de que te entre el balón antes o que tú empieces ganando y ya también te cambia el partido siempre estos dos primeros partidos hemos empezado perdiendo entonces nosotros tenemos que arriesgar un poquito más en ese sentido y el problema es eso, que los partidos cambian depende de quién meta antes o quién no meta y eso bueno, yo creo que Guille está ahí, está Tamayo, son dos buenos jugadores, dos buenos delanteros Cuenca también viene de meter muchos goles también en la categoría que estuvo y la verdad que artillería si hay en el equipo lo que pasa que es eso, que hay que tener un poquito de suerte estamos creando ocasiones y que lo que no fuera, lo que no sería, como puedo decir, sería un problema es que no creasemos ocasiones de gol, pero si se están creando, cuanto más ocasiones crean más posibilidades de meter más goles tienen Y también es importante tener jugadores como Barba o Cuenca, los que tú has hecho referencia que no son ese delantero centro de referencia, pero que llegando desde atrás o desde las bandas son hombres que tienen gol Claro, es que por ejemplo Barba es eso, Barba tiene mucho gol también en ese sentido suele llegar desde atrás, es que como yo intento impartirlo a los niños los atacantes tienen que llegar, nunca puede estar, si estar es porque la defensa también está ahí entonces es muy difícil marcar, pero si es como el gol que viene desde atrás es imposible que un defensa controle, hay algunos que sí lo puedan hacer pero es así, es como le digo yo, los atacantes tienen que llegar, los defensas tienen que estar Para acoger el testigo de Romerito, ha llegado el último refuerzo de la zaga azulina, Antonio Moreno creado en la cantera del Atlético Madrid, llegó a debutar con este equipo en primera pero la mayoría de su carrera la ha desarrollado en tres campos de segunda y segunda división B Vamos a ver qué es lo que aporta este veterano de 33 años Si os parece, los dejamos con la presentación El anuncio de que Romerito colgaba las botas dejó un importante vacío en el Jerez Deportivo Fútbol Club El conjunto ejercista no solo se quedaba sin uno de sus capitanes sino que perdía al referente defensivo del equipo y a uno de los pilares sobre los que se habían cimentado los tres primeros ascensos de categoría Por eso, el área deportiva del club sabía que tenía un importante reto durante este verano Traer un nuevo Romerito para el equipo Adri Domínguez y John Eric han sido los dos centrales que han llegado durante la pretemporada para reforzar un puesto en el que se había quedado solo Borja Perea pues no hay que olvidar que Cornejo también anunció su retirada pero tanto el defensa llegado del arco como el central vasco carecen de esa veteranía que el área deportiva buscaba para el centro de la zaga Por eso, a la hora de cerrar el fichaje del cuarto central la apuesta jerrafista tenía un nombre desde hace varios meses Antonio Moreno Sánchez El que Antonio estuviera con nosotros era una aspiración ya antigua Llevábamos bastante tiempo en contacto con él yo diría que por lo menos va a rondar ya el año que estamos en contacto y que intentábamos que Antonio viniera para nosotros con nosotros cuando Romerito nos anunció que este año dejaba de jugar pues entonces aquella intención que teníamos de que Antonio viniera pues yo creo que se reforzó porque considerábamos que Antonio tenía que venir a aportar la experiencia que nos iba a faltar en la parte central de la defensa que consideramos que es una zona muy importante y que estábamos convencidos que el más indicado para cubrirla era Antonio yo digo que es nuestro Romerito pero con 7 años menos entonces él es un futbolista muy contrastado Antonio todavía no ha jugado siquiera en tercera edición así que él ha desarrollado su carrera deportiva en segunda y en segunda vez incluso llegó a debutar en la cantera, estuvo en la cantera Atlético de Madrid llegó a debutar en el Calderón con el Atlético de Madrid en primera división yo estoy seguro de que para nosotros va a ser un referente en la parte de atrás no solo ya por lo que él haga sino por lo que aporte al grupo es un futbolista muy contundente es rápido, es muy intenso y como decía nosotros lo que esperamos de él es que aporte tranquilidad a los compañeros que son más jóvenes y estoy seguro de que lo hará y con esa intención es con la que lo hemos incorporado Para la contratación de Antonio, Pedro Ruiz ha contado con algunos aliados y a pesar de que su fichaje se ha hecho esperar todo apunta a que será una inyección de carácter y fuerza para la línea defensiva jerecista Yo la verdad que estoy muy contento de haber venido aquí siempre he estado fuera de Puerto Real desde que me fui con 15 años y la verdad que tenía ganas de venirme por la zona y que mejor que aquí al Jerez que es donde me han convencido los dirigentes tanto compañeros y amigos como Guille y Viri que la verdad que llevan todo el mes detrás mía diciéndome y convenciéndome y diciéndome las cosas la verdad que me he creído lo que me decían y lo he sentido, lo he sentido y por eso estoy aquí No, en principio cuando más pano, cuando tenga un trabajo hecho de carga, de fuerza y que yo me sienta seguro para no tener ningún problema muscular pues yo creo que en poco tiempo, en 10 días, una semana, 15 eso lo va a ir a marcando la sensación Bueno, yo ya te digo, yo soy un jugador de carácter soy un jugador físico soy un jugador que ve... soy completo, no soy un 10 nada pero soy un 6, un 7 en todo, ¿sabes? y tengo ese carácter y soy agresivo en el campo y me gusta ir, me gusta pelear y cuando me desbordan o tengo un error, pues me duele Pues yo, mira, yo la verdad que vengo aquí jugar más en un partido posible y la verdad que me encantaría estar el año que viene en tercera división jugando aquí en Chapín Sí, en verdad se ha complicado, ¿no? Yo a Romerito no le conozco, eso lo leo ida pero por lo que oigo ha tenido que ser aquí espectacular, su rendimiento y más su profesionalidad y comportamiento que ha tenido Entonces, bueno, no me gustan las comparaciones yo vengo a ayudar y voy a darlo todo Eso seguirá habiendo con el paso de la semana y estoy seguro que somos diferentes para los jugadores diferentes pero bueno, vengo a ayudar y no tengo duda de que lo voy a hacer Ahí estaban las palabras de Antonio el último fichaje del Jerez Deportivo Fútbol Club fue un acto que tuvo lugar la semana pasada e igualmente la semana pasada bueno, una cita importantísima para la afición jerezista tuvo lugar la Asamblea General bueno, unos más de 170 socios los que acudieron al Colegio Antonio de Nebrija y bueno, se trataban puntos tan importantes como la aprobación del presupuesto de esta temporada la aprobación de las cuentas de la pasada temporada esa posibilidad de llegar a un acuerdo para que el club tenga una sección de fútbol femenino todos y cada uno de los puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad evidentemente hubo debate, hubo preguntas hubo aclaraciones por parte de los socios que acudieron a esta cita pero bueno, es un acto más de democracia de esta democracia que caracteriza al Jerez Deportivo Fútbol Club de tener las cosas claras de que los socios puedan pedir explicaciones y estar muy cerquita de la gestión que está llevando a cabo la Junta Directiva de Pepe Ravelo de José Ravelo bueno sin duda un partido de lo más importante que se puede jugar fuera del terreno de juego una afición que decide libremente que aprueba sus cuentas y que tira para adelante así es no hay atadura no nos casamos con nadie y tiramos para adelante entre los socios hay que... buena presencia yo creo que hay que destacar la afluencia porque bueno el salón de actos como se pueden ver en las imágenes está repleto y eso es síntoma de que el Jerez está en un buen estado al menos en este aspecto síntoma de carácter como el que tiene Romerito vamos a estar contigo también para analizar otros inicios de temporada pero de momento si hay que ponerle una nota a este inicio de la temporada del primer equipo ¿qué nota le pones? en dos partidos no te ponesle notas es muy complicado es que no puedo poner notas yo a lo mejor te digo que hay muchas cosas a mejorar Romerito que es un tío crítico no hombre pero entiendo que es difícil entrar en esas valoraciones y más cuando hace solo un año tú formas parte de ese vestuario por eso es que yo ahora mismo poner notas es muy complicado además que he visto solo un partido he visto el primer año este lo he visto por imagen no he visto el partido completo es que por acciones de ataque no puedo comentar yo digo del primer partido que creo que a lo mejor deberíamos haber ganado no ganamos y tenemos que volver a jugar un poquito mejor y haber sido un poquito más holgados pero la verdad que es normal porque el año pasado nos pasó a nosotros que empezamos mal nos costaba ganar al sábado se le ganamos 1-0 y de milagro en Chapin nos costaba la misma vida hasta que el equipo se fue soltando la presión y al final el equipo empezó a jugar mejor y yo creo que fue rodado y este año vamos a pasar igual hay que esperar que pasen dos o tres jornadas más que creo que tenemos un calendario propicio para ello que después llegarán los equipos más duros donde hay que dar la talla y hay que llegar rodado la próxima semana de nuevo en Chapin domingo seis y media la visita de Almodóvar del Río bueno un equipo que no ha empezado tampoco demasiado bien en esta división de honor una bonita oportunidad para lograr tres puntos más y encajarnos en siete puntos en tres jornadas eso es fundamental nosotros en Chapin tenemos que ser súper fuerte y ganar casi todos los partidos con mucho el empate de Sagonse que me hemos cedido pero en Chapin si tú ganas casi todos los partidos en casa vas hasta arriba y después pues fuera sacando puntos pues lo más lógico que está entre los tres primeros pero es eso Almodóvar es un equipo que recién ha ascendido igual que nosotros que veo campeón en el grupo allí de Córdoba hoy he estado hablando yo también como el preparado físico de nosotros y por ejemplo él tiene sancionado el mes jugador por lo visto que es Alfonso que es entrenador técnico también y la cuestión es que es un equipo recién ha ascendido y nosotros aquí en Chapin tenemos que ganar si no hay vuelta hablábamos antes de lo importante que es para el Jerez Deportivo Fútbol Club actos como la Asamblea General del otro día pero ya lo dijimos en el primer programa uno de los pilares de este equipo de este club es su cantera antes de pasar a la sección de cantera la que evidentemente también seguiremos contando con Romerito bueno quería preguntarte Antonio tú el año pasado eras futbolista este año eres entrenador es verdad que tu transición ha sido dulce como decimos porque ya el año pasado compaginaba las dos funciones pero no sé tiene uno un poquillo de mono de no la verdad yo te digo que la verdad no tengo mono de fútbol de jugar los domingos si tengo mono de entrenar si tengo pero de jugar yo me he llegado los fines de semana ahora y yo estoy más tranquilo en que este fin de semana he estado un poquito más nervioso por el tema con el equipo juvenil pero el mono de fútbol la verdad que no no lo he echado de menos si el de entrenamiento diario porque es una manera de mantenerse en forma pero el de fútbol no me ha echado por ahora no a lo mejor dentro de un mes me estoy tirando por las paredes pero bueno ahora mismo no si te parece nos vamos a ir a vestuario no se vayan porque vamos a continuar tenemos que hablar todavía del inicio del estreno de la cantera y del fútbol sala que al final nos estrenó el sábado nos estrenamos esta semana el domingo a las 12 y media nos vamos a vestuario y enseguida volvemos de la cantera de la cantera la cantera